Molestos dicen estar los dirigentes y funcionarios de la Autoridad Sanitaria, la FEMFUSAP de Osorno, manifestando su preocupación debido a lo que califican de deficiente gestión de la Secretaria Regional de Salud de la Región de los Lagos, Seré mi doctora Eugenia Shnake, quien, dicen, no habría demostrado capacidad para liderar la institución y gestionar solución a los problemas que se arrastran desde tiempo, y menos tener a disposición para escuchar y analizar con los representantes, los trabajadores y los funcionarios la problemática institucional, que impacta en el clima laboral, la gestión y en las personas que sirven a la institución. Lo denunciaron los dirigentes locales de la FEMFUSAP Osorno, Claudio Millaguin y Alejandro Báez. Sí, es lamentable, llevamos prácticamente dos años tratando y planteando diferentes problemáticas a nuestra Seremia de Salud, la doctora Eugenia Shnake, con respecto a diversas deficiencias en nuestra institución, a lo cual no hemos tenido respuesta, por tanto hemos tenido que salir a hacer una declaración pública para dar a conocer estas problemáticas. Señalan que han planteado recurrentemente y en innumerables ocasiones el verdadero hacinamiento que están viviendo en cada una de las unidades de la oficina Osorno, con serias incomodidades para trabajar. La oficina provincial de Osorno, nosotros estamos en un tema bastante crítico que es de hacinamiento. Nosotros, si nos llega uno o dos funcionarios más, no tenemos dónde ubicarlo. Lo cual ha generado diversos conflictos porque muchos colegas tienen que compartir cuatro, tres, cuatro personas, una oficina. Ha generado diversas licencias médicas, estrés laboral, porque muchas veces las decisiones se toman de forma inconsulta. Ya cuando una persona está en periodo de vacaciones, se llega de sus vacaciones y se encuentra que se ha cambiado de puesto de trabajo. Entonces, no son las formas las correctas. Paradójicamente, señala el dirigente Alejandro Baez, en la institución, que es la responsable y encargada de fiscalizar las condiciones sanitarias, ambientales, básicas en los lugares de trabajo, no se cumplen las normas atingentes, lo cual impacta y provoca creciente alteración en el clima laboral, en las relaciones interpersonales entre los funcionarios, licencias médicas, por estrés, por ejemplo. Denunciar en este caso, que a dos años ha ocurrido la actual administración de nuestras arenas de salud. Más allá de ir resolviendo problemas, nosotros estamos con una preocupación tremenda de que, en algunos casos, se ha ido agudizando elementos básicos de un desempeño en una institución que está llamada a cautelar las condiciones, y a fiscalizar más bien, las condiciones laborales de cualquier trabajador de Chile. Esa es nuestra misión institucional, y nosotros, nos parece un contrasentido que estemos hoy día haciendo una declaración pública para poner en conocimiento de la comunidad, de que nosotros, que somos la institución llamada a cautelar de que se cumplan las condiciones laborales, en términos de las condiciones mínimas, estoy hablando de los ambientes laborales, no se están cumpliendo en nuestra institución. Las órdenes o instrucciones arbitrarias sin consulta por parte de las jefaturas van en desmedro del estado emocional de los funcionarios. No se cumple lo establecido en el instructivo presidencial sobre buenas prácticas laborales y protocolos de vigilancia de factores de riesgos psicosociales, entre otros, dice Baez. En este momento estamos poniendo en conocimiento de la comunidad esta problemática que es interna, pero que no es menor, porque siendo interna, al afectarnos a los equipos de trabajo, sin duda que tiene un efecto sobre la gestión institucional, que es su deber ser atender a la comunidad. Junto con exponer públicamente parte de los hechos que les preocupan, la asociación gremial de la FEMFUSAP, en Osorno, hizo un llamado a la Autoridad Regional de Salud para dar pronta solución a los problemas denunciados y para implementar la gestión que requiere dicha institución. Gracias. Gracias.